Arrancan las campañas, arrancan las campañas federales, las campañas federales. Y para hablar de este tema está con nosotros aquí en el estudio de ORT Noticias, Ana Luisa García. Ana Luisa, muy buenos días. Muy buenos días, Claudia, muy buenos días, gentil audiencia. Gracias por aceptar la invitación. No, hombre, ya sabes, yo siempre encantada. Pues sí, Claudia, fíjate, ya se empiezan las verdaderas campañas, ¿no? Y les tocó un mal día o a lo mejor buen día. ¿Por qué mal día? Pues porque el Viernes Santo, como quiera que sea, debe de guardar, pues, respeto, ¿verdad? A quienes practican diferentes religiones que son las que celebran este día. Y además, la gente que no, pues está en los centros turísticos, en las playas o a lo mejor en las apartadas comunidades. Entonces no es buen día. Y por otra parte, a lo mejor es buen día porque puedan conectarse con el Supremo, ¿verdad? Para ver cómo les va. Pues mal día, ¿no? Si es de conectarse con el Supremo, pues es mal día porque ya ves que prohíbe, está ocupado, pero aparte, prohíbe la guerra sucia, prohíbe las mentiras, prohíbe descalificaciones. Ya esa etapa yo creo que ya debe quedar. ¿Tú crees que ya se habrá superado? No, no se ha superado, pero por lo pronto ahorita no va a ser el inicio. Sería muy mala jugada que empezaran con esto. Mira, ya es urgente que salgan con propuestas. Los señores hasta ahorita solamente... ¿Qué ha sido eso desde que estaban en pre-campaña y ahorita que se supone que estaban en un receso? ¿Ha sido? Sí, 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 ha sido una... Mira, yo lo que pienso es lo siguiente. Primeramente, ninguno de los tres ha traído ninguna propuesta que llegue al pueblo, sobre todo a la mayoría, a esos 50 millones de personas que tenemos en condiciones económicas precarias. Que si el aeropuerto ahorita ya ves es el tema que el PEG les puso en la agenda porque él es López Obrador el que les va marcando la agenda mediática. Y ellos de tontos que se suman al... Se gancharon, como dicen los políticos, y no han podido salir de eso. Bueno, no han podido, pero yo me regreso. La cuestión de una propuesta. ¿Qué quiere la gente? Fíjate, hace seis años todavía y que ya había problema de inseguridad, el tema del empleo, la demanda de tener oportunidades de empleo era prioritaria. Hoy, a pesar de que sigue necesitándose, la prioritaria es la paz, la tranquilidad. Pero no han tocado el tema y no solamente no lo tocan, sino ni siquiera han hecho, han fijado su posición ante eventos en estos días, como es el asesinato de este joven de Jalisco y de los otros jóvenes desaparecidos. Tampoco con las niñas asesinadas en Veracruz. Mira, se han cerrado la boca, no han dado ni siquiera un posicionamiento. No, le temen al tema, le temen al tema. Ahora, hay necesidades en nuestro país que son locales, son regionales, son de cada entidad. Las demandas de Oaxaca son diferentes a las de Tamaulipas, por citar un ejemplo. Entonces, en esta campaña donde van a recorrer el país, lo que se puede esperar es que lleven propuestas de acuerdo con la región. Y, por otra parte, tienen problemas cada uno de ellos hacia el interior de su partido. Por ejemplo, Anaya en este momento está preocupado porque no ha logrado convencer a la izquierda de su proyecto. Por eso anda desesperado con el tema de los gobiernos de coalición, que ya están en la ley desde el 2014, pero que falta reglamentarlo, o sea, hacer las leyes secundarias. Y le urge, porque es la única forma en que puede ofrecerles una garantía a la izquierda de que van a estar dentro de su gobierno. Porque la otra forma, como se ha hecho, que es la que tiene Itapeña Nieto, pues nada más depende de la decisión del presidente. Si él incorporó a Rosario Robles, incorporó a Mitt, pero pudo haberlos desincorporado al año o a los dos años o en el momento en que quiera, si no tiene un fundamento legal. Por eso a él le preocupa tanto ese tema y se fue a Alemania también para darles seguridad de que está muy interesado en ese tema, que es un tema del poder legislativo, no del poder ejecutivo. Ahora ya lo reorientó entregándole el proyecto a Mancera, porque mata dos pájaros de un solo tiro. Por una parte, porque el doctor, que es doctor en Derecho, va a saber cómo legislar. Y va a ser senador y supuestamente va a ser el coordinador de la bancada. Entonces, y va con uno de los suyos, no con un panista, sino con uno del otro bando, para que pueda darles esa seguridad. Ese es el problema de Anaya. Además del otro, que ya sabemos, porque nunca explicó, a pesar de que no hay un procedimiento o base legal para enjuiciarlo, ni lo va a hacer ya el gobierno, porque ya lo convirtió en mártir, porque ya se vio que era un instrumento sucio. Entonces, yo creo que ya ahí quizá no lo van a continuar. Pero no ha convencido a la gente, no le ha explicado de todos modos de dónde sacó tanto dinero para hacer ese tipo de negocios y todo eso pues le va afectando. Agregale que se le va a dividir el voto con Margarita, que no se va a llevar muchos, pero por lo menos el millón de firmas que recabó, casi un millón de firmas, esas por lo menos van a estar con ella. Y otros muchos más que no pueden hacerlo abiertamente. Y las que le quite también, porque tiene simpatias, pues olvídate. Esos son los problemas que tiene hacia el interior. Y en el caso de José Antonio Omid, también tiene otro tipo de problemas similares a los de Anaya. ¿Por qué con el bando priista, con la fracción priista? Hay un grupo de 200 gentes que hicieron una carta que le piden que les cambien los plurinominales, por los que no tienen arraigo, ni presencia, ni militancia, y que quiten a Nuño porque no da resultado. Bueno, en el caso de Nuño, eso tiene que ver también con la cuestión de la vocería. No tiene en MIT un vocero realmente que lo saque de apuro, porque ni Ochoa Reza ni Nuño tienen todavía las dimensiones para ser un vocero de un candidato. Por el contrario, lo ponen hasta en problemas porque se lanzan temas. El caso de Ochoa Reza, que no fue capaz de explicar lo de los prietos. No era ese el sentido, pidió disculpas indebidamente, fíjate bien, porque no se lanzó eso con el afán de molestar a las personas de piel morena, sino que se mezcló la palabra, bueno, la idea de morena con el pri. Así como decimos prianista, también dijo alguien, lo mandaron por un meme, con mayúsculas, prietos, ya no son morenos, sino son prietos. Pero no era una actitud de desprecio al color de la piel, sino era una, si quieres, broma, burla, de que se había pintado de priismo, de gente del tricolor que ha ido incorporando a morena. Entonces, si no era ofensivo, no veo por qué tuvo que haber pedido una disculpa. Lo que debió fue haber aclarado. Y luego Samin se engancha con cualquier cosa el señor, entonces no le ayuda. Hasta con Gael y los que son ídolos de los mexicanos, por favor. Entonces, no les ayuda. Ese es un problema. El que tiene, en cambio, buena vocera con Tatiana Cloutier es López Obrador. En fin, López Obrador, ¿qué problemas trae? López Obrador trae los problemas también hacia el interior de las candidaturas que ha estado otorgando a los priistas. Fíjate, es el mismo problema en los tres. De determinante forma, pero es lo mismo. Incorpora a priistas, les da candidaturas a los priistas y deja a los militantes que desde el 2014, 2015, le empezaron a ayudar a construir ese partido, primero como sociedad civil y después como partido. Y que han estado haciendo ahí su talacha. Gente es que no, normalmente no tenían mucho que ver con la política, pero fueron los que le ayudaron, fueron los que conformaron el partido, los que hicieron el ruido, el bulto, como le quieras llamar. Y ahora, que se trata de repartir oportunidades, él se las da a agentes que jamás habían tenido ningún contacto. Y eso ha sido muy complicado. Entonces, eso está pasando en todo el país. No nada más, nosotros vemos aquí lo de Tamaulipas. ¿Te acordarás de aquella rechifla cuando llegan a Américo, Felipe Garza y al... Sí, que se dice en la reunión. Eso mismo está por... Eso no fue... Bueno, él los cayó y los calmó. Pero tú crees que en el interior calmó ese malestar? Pues no lo calmó. Y cuando está viendo que se están dando esas candidaturas y a ellos no se los dan, no se les dan esas oportunidades, pues obviamente que hay malestar. Sigue la rechifla. Entonces, también tiene ese problema. Y así están. Pero la cuestión es el contenido, ¿no? El contenido de la propuesta que no la hay. ¿Esperas o lo que tú analizas? ¿Esperas ya propuestas? ¿Que le vayan a entrar? Pues es que es necesario. Es necesario. No pueden seguir con el mismo discurso. No pueden seguir a Naya insistiendo en que él es el gladiador que va a vencer al... Ese es el tema. Correcto. Está muy bien. Ya se los dijo. Ya lo sabemos todos. Ahora viene la propuesta. Ahora necesitamos que nos dé una... ¿Por qué votar por él? ¿Sí? Y en el caso de Meade, igual creo que Meade, pienso que Meade sí va a tener propuesta porque detrás de él está todo un aparato de un sistema, pero sin embargo yo siento que no lo están asesorando como es debido. Mira el caso del... Volvo al tema del aeropuerto. Después de que se presenta, en milenio López Obrador, al día siguiente sale un montón de informaciones y después resulta que un grupo de empresarios se van al debate con López Obrador y ponen en duda, incluyendo a Naya, que no haya transparencia. Quiere decir que ni a Naya, ni MIG y mucho menos el PEG están enterados de que está en la plataforma de transparencia donde el 1.3% fue el que no se licitó. 1.3%. Todo lo demás se licitó. Y además fueron licitaciones internacionales que se manejan de otra manera y bajo otras circunstancias y que no es fácil amañarlas. Pero eso quiere decir que no tiene información porque lo que debió haber salido a decir tanto MIG como a Naya, o suponiendo que a Naya no, en el caso de MIG, es haberle respondido a esos puntos y había acabado con el debate fácilmente. Ahora sale el tema de las Afores, que resulta que la gran parte del financiamiento fue con las Afores, o sea, el recurso que representa la pensión de la mayor parte de los mexicanos, de una gran parte de los mexicanos. Entonces, obviamente que paralizar esa obra a los que va a afectar va a ser precisamente un gran número de mexicanos que tienen sus Afores. Vamos a ver el desarrollo de estas campañas, el arranque, ya cada uno de los cuatro, son cuatro candidatos a la presidencia, ya definieron los lugares, los sitios donde van a dar el arranque. También Margarita va a ser. Sí, es José Antonio MIG, Margarita Zavala, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo. Y el Bronco también, el Bronco también va a entrar. Ricardo, Anaya. Sí le van a aprobar, aunque sea en el tribunal, ya la vez pasada platicamos de ese tema. Exactamente. Sí va a entrar, Ríos Pid no creo, pero el Bronco y Margarita sí. Y Margarita, bueno, pues también necesita, yo siento que Margarita está actuando con bastante independencia, al menos en el discurso no la veo con las ideas del esposo y quizás sí sea necesario, porque si no vamos a seguir teniendo una campaña sin contenidos y nada más exclusivamente con agresiones. Pues estaremos al pendiente de lo que está ocurriendo. Y aquí. Y aquí, bueno, ese es el otro tema que vamos. Aquí también arranca lo que son los candidatos a las diputaciones federales. Así es. El día de mañana. Bueno, ahí no tenemos mucho que decir tampoco de cómo se han comportado, porque realmente los únicos que hicieron una breve pre-campaña fueron los periodistas, pero de ahí en fuera así fue al vapor, ¿no?, por los tiempos. Y los demás pues todavía no definían sus candidaturas, entonces no los hemos visto todavía cuál es su forma de manifestarse, ¿no? ¿Se han trascendido ya alguna información sobre todo dónde van a tener los arranques, el arranque de campaña, el día de mañana? Sí, no, pero yo me estoy refiriendo al contenido, al contenido de qué clase de candidatos son, como en este caso que ya ya los vimos a estos candidatos a la presidencia, ya vimos sus primeras manifestaciones. Bueno, la verdad es que no son las que esperábamos. Los vimos en pre-campaña y luego se viene un receso en el que se supone íbamos a descansar todos de las cuestiones de las pre-campañas, pero realmente es que nadie hizo caso a esa ley electoral. Los estudiosos de la ciencia política dicen que es culpa de las leyes, es culpa de los que elaboraron esas leyes dejando ese espacio y además subcondicionándolo exclusivamente a la cuestión mediática. Entonces, por eso fue que buscaron elementos sensacionalistas, amarillistas, etcétera, para poder estar en los medios. Ahora le responsabilizan a ellos. Lo bueno es que hay una ley electoral, ¿eh? Bueno, a ellos, esa ley electoral, a quienes elaboraron esa ley, efectivamente. Gracias, Ana Luisa García, como siempre, un gusto platicar contigo. Y bueno, pues ya lo decíamos en la tesala, porque ya mañana arrancan las campañas de los candidatos a diputados federales y bueno, de quienes están buscando también llegar a la presidencia de la república. Lo de las alcaldías, eso viene más adelante. Gracias. Buen fin de semana para ti, Ana Luisa García. Nos vamos a una pausa, son las nueve.